Andina, ¿cómo te sientes cuando tú escuchas tu voz interpretar esas canciones de toda la vida? Bueno, realmente me siento bien, me siento feliz, porque déjame decirte que este es uno de mis hobbies favoritos, el cantar. Me encanta cantar, o sea que si yo pudiera vivir cantando, así fuera. Vivirías cantando. Te encanta, o sea, ¿te sientes bien? Me siento bien cuando canto, realmente es lo que más me gusta hacer. Dentro de las cosas que yo hago, lo que más me gusta es cantar. Es difícil pegarse. Es difícil pegarse, porque... Aún teniendo las condiciones, el deseo, la fuerza, es difícil. Es difícil, porque realmente a veces no sé si es que no tocamos las puertas, que deberíamos tocar, o si es que nuestra voz no llega hasta donde debería llegar. Pero veo que sí, que es un poquito difícil pegarse, porque... Lo digo por mí, pues tengo muchísimas canciones quizás que podrían estar pegadas, y a lo mejor nadie las ha escuchado. Y quizás por eso pienso que a lo mejor no... Sí, pero yo no quiero que tú me bajes el ánimo, que tú te mantengas como te has mantenido, porque la gente que está disfrutando de este programa, y los que lo van a ver de manera diferida, están valorando tu timbre de voz, tu interpretación, tu entrega en la escena, y eso tiene un valor incalculable. O sea, mucha gente quisiera tener el talento que tú tienes, y no lo tienes. Eso es así. Es así. Yo quiero que Mutombo, por favor, me ponga la identificación del programa, para que la gente vea, pues, ya lo que es la nueva temporada del espacio. La noche pide un vero y nos quedamos aquí, y retornamos con Andina. Adelante, control. Bésame, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, jamás. Ay, qué triste haber sufrido, aunque me cueste la vida. Yo no sé lo que pasa conmigo, cada vez que te veo. Yo amanecí contigo en la cabeza, como un loco dando vueltas. Bésame.